hola chicas como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión te comparto muchas ideas y estilos que estarán de moda este año 2024 en el mundo de la moda cada año trae consigo nuevas tendencias que marcan el rumbo del estilo y la expresión personal en 2024 la moda nos permite expresar nuestra personalidad estilo y creatividad a través de la ropa que elegimos llevar en cada temporada nuevas tendencias emergen dictando la paleta de colores los cortes de prenda y los estilos que dominarán el panorama de la moda la moda para el 2024 se caracteriza por su enfoque en la versatilidad la practicidad y la individualidad la moda en tendencia nos invita a explorar nuestra propia identidad a través de la experimentación con diferentes estilos y estética exploraremos algunas de las tendencias más destacadas que definirán el estilo de vestir en este apasionante los estilos más codiciado y las inspiraciones que están dando forma en el mundo de la moda en la actualidad si les está gustando este videito no olviden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones y y e Gracias por ver el video.